Música Optimizar los recursos y brindar mejores garantías de seguridad a la comunidad es lo que la Policía Nacional entrega en el balance de gestión. Al terminar la vigencia 2018 y cierre del cuatrienio. Grandes resultados gracias al esfuerzo y vocación del servicio de 174.968 mujeres y hombres policías que siguieron la ruta a través del plan estratégico Comunidades Seguras y en Paz y al proceso de modernización y transformación institucional MTI, inspirados en usted. Hoy contamos con un nuevo plan estratégico institucional Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad el cual articula el fortalecimiento del proceso de modernización y transformación institucional proyectado al año 2030 y enmarcado en cuatro horizontes estratégicos. Convivencia Disrupción del crimen Reducción del delito Participación cívica Y cooperación internacional integral y dinámica Es así que la institución trabaja día a día protegiendo los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional brindando seguridad y tranquilidad con una herramienta altamente efectiva como lo es el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes con la que se ha logrado minimizar delitos de impacto que afectan al ciudadano resultados que no serían los mismos sin el apoyo del Código de Convivencia Ciudadana con el que se promueve de manera permanente la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre los conciudadanos Bajo el liderazgo del presidente Iván Duque Márquez, la implementación del plan choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad en sus tres fases, ha demostrado que el trabajo articulado con la red de participación cívica capaz de generar acciones contundentes contra la delincuencia en cualquiera de sus modalidades Por consiguiente, se han obtenido grandes resultados en la lucha contra delitos de gran magnitud como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, los delitos contra niños, niñas y adolescentes y delitos ambientales e informáticos De esta manera seguimos redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad y convivencia de todos los colombianos con una institución fortalecida que cuenta con policías más capacitados, comprometidos y efectivos en su gestión con una policía más cerca del ciudadano